¿Qué tal? Mi nombre es el Dr. Heriberto Wisconsin, sí, y quiero contarte un poco acerca de esta conferencia titulada Tus ojos pueden ver más allá. Yo he hecho diferentes estudios con diferentes tipos de personas y hoy te voy a poner a prueba a ti. Hay dos imágenes. ¿Qué piensas tú que es más agresivo? Dos imágenes. ¿Quién piensas tú que es más inteligente? 4.5 millones de personas en Texas han fallado este simple test, ¿saben? El cerebro está condicionado a imágenes, a experiencias, a recuerdos negativos y solamente puede ver el exterior como algo simple. Nuestro cerebro juzga a la persona en cuestión de segundos si quiere o no quiere estar con ellos. Solo los valientes son los que se atreven a acercarse, a abrirse, a escuchar, a sentir y a través de sus ojos, ver más allá de la realidad. Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Mi nombre es Elaine Enríquez. Hoy vamos a compartir con el salmista Ronnie Colindres, un cantante de nacionalidad hondureña que ama adorar a Dios y llevar el mensaje de salvación a través de sus melodías. Bienvenido Ronnie, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerte en el programa. Amén, amén. Muchas gracias. Creo que, como dicen, el gusto es mío. Gracias a Dios por esta oportunidad tan grande que me están dando ustedes en su canal y al público que está en este momento a mí conectándose. Los bendecimos en el nombre de Jesús a todos. Gloria a Dios. Qué bueno. Ya comenzamos esta etapa del programa y queremos saber qué nos puedes decir de Ronnie Colindres. Ronnie Colindres, bueno, nací en Honduras, en un pueblo muy alejado de la ciudad, donde quizás faltaba mucho, faltaban muchas cosas y de ahí Dios me sacó a la ciudad, una ciudad que se llama Comayagua, Honduras. Y luego de Comayagua partimos a otra ciudad más grande que se llama San Pedro Sula en Honduras, ya a una edad de, pongale, 24 años. De ahí estuvimos dos, un año o casi dos años en San Pedro Sula trabajando y luego de ahí salimos aquí a Estados Unidos. El año, el año 95, llegamos para acá, a Estados Unidos. Claro, como todo mundo, con anhelos, con propósitos de salir adelante en en lo material. Nunca pensé que iba a estar en lo que es en la música ya en lleno y Dios me empezó a hablar aquí en este país, que era un salmista y que empezara a escribirle a él. Ronnie, ¿esa era la forma a donde descubriste que tenías ese don para servirle a Dios a través de la música? En sí, Dios me empezó a hablar proféticamente cuando era un niño, recuerdo en mi iglesia en Honduras. El tío mío es un ministro de, como decía, en iglesia en Honduras. Me recuerdo que ese día no fui a un evento y Dios me habló por la boca de una profeta, que yo era un siervo de él, siendo un niño de 10, 11 años. Yo ya cantaba en iglesia, no en el coro, pero me gustaba adorar a Dios y mi voz sobresalía, sobrepasaba en medio de la congregación. Me recuerdo que había una pasión por adorar a Dios y por tocar, ejecutar un instrumento. Y ahí Dios empezó a poner ese don, ese talento en mi vida de adorarle a él. Ahora Dios escogió la música para llevar el mensaje, para poder llegar a los corazones, para que estas personas reciban de Dios, conozcan más de Dios, porque siempre es que Dios nos revela, nos da esa afirmación de un mensaje, llevarlo a melodía y poder de ese modo Dios conectar con las personas. Amén. El alabanza es un mensaje, yo siempre digo un mensaje cantado, es un mensaje que a veces lleva sanidad, lleva liberación, lleva salvación y todo. La alabanza es muy poderosa, muy poderosa. Bíblicamente la alabanza es un arma de guerra, porque la alabanza, las mismas enfermedades, los demonios tienen que irse cuando uno empieza a adorar a Dios. Cambia, toda atmósfera cambia. Por mucha tiniebla que hay en el lugar, Dios trae la luz y el ambiente cambia. Ronnie, estás presentando tu primer corte promocional, Eres Mi Respirar, de tu nuevo proyecto musical. Háblanos un poco del álbum en general. Sí, el álbum en general ha sido una experiencia muy hermosa y maravillosa. Para mí es una de las que más me han llevado a otros niveles. Todas han sido una proyección muy buena, pero en esta nueva grabación, Eres Mi Respirar, ¿Cómo nació? Nació en momentos muy especiales, muy específicos, que más que todo Eres Mi Respirar, el tema del álbum, del disco, que es Eres Mi Respirar. Esa alabanza de Eres Mi Respirar nació en este tiempo de la pandemia. Me recuerdo que Dios me estaba dando esa alabanza en el trabajo, me la dio estando en una casa, en una mansión trabajando. Ahí Dios empezó a darme el tema Eres Mi Respirar. Me recuerdo que una mañana empezaba a trabajar, empezaba a trabajar, empecé un aire, a acariciarme, un aire, a abrazar mi vida, y empecé a meditar. Señor, sin tu aire no podemos hacer nada, no somos nadie, sin tu aire no somos nadie en esta tierra. Y empecé a fluir en el tema Eres Mi Respirar, y empecé a taladrar, como decimos, las primeras palabras, empecé a decirle a Eres Mi Respirar, Eres Mi Respirar. Y andaba cantando ahí en el trabajo, y luego me di cuenta, wow, si tú eres mi respirar, tú Dios mismo, tú eres mi respirar, tú fuiste quien depositaste el aliento de vida en mi vida, en mis pulmones, yo te respiro a ti. Como dice la palabra, que todo lo que respira alabe a Jehová, y empecé a adorar a Dios. O sea, que no hay excusa. Todo el que tiene aliento de vida puede adorar a Dios. Y máximo en estos tiempos que anhelamos y necesitamos ese aire, ese aire puro, ese aire que corra por nuestros pulmones, con las enfermedades que hay ahora, como la pandemia. Queremos ser libres, muchos quieren ser libres, que se sienten desesperados por querer respirar. Y Dios me llevó ahí, yo soy tu respirar. Yo soy ese aliento. Ronnie, todas tus inspiraciones son muy parecidas, o siempre Dios marca una diferencia para que estos temas vengan a relucir. Sí, marcan la diferencia. Todos marcan la diferencia. Ha marcado la diferencia. Este álbum, el quinto álbum, Eres Mi Respirar, ha marcado la diferencia. Ha marcado la diferencia aún en los ritmos de música. Entré porque antes cantaba mucha balada, mucha cumbia. Música más, me entiendes, más común. Pero entramos en lo que es el pop rock más diferente. Porque Eres Mi Respirar es un pop rock que yo comenté con mi productor, le digo, y ahora vas a entrar en otros ritmos diferentes. Y gracias a Dios lo hemos logrado. Podemos adorarle con libertad a Él en cualquier ritmo. Es un ritmo alogador. Es inspirador. Es un tema que definitivamente se percibe, se siente. Se siente el gozo del Señor. Se siente el agradecimiento hacia el Señor. Amén. La verdad que lo escuché. Me encantó muchísimo. Me ministró muchísimo. Y yo sé que a toda nuestra audiencia acá en OVM Radio, sé que le va a ser de gran bendición. Gracias. Y sabe que me llena, me motiva mucho. Porque en este álbum pasamos muchas dificultades, muchas pruebas. Yo trabajo en el área de lo que es en el rulo de la construcción. Me desenvuelvo ahí y la mayoría de los cánticos Dios me los ha dado en la construcción trabajando. De hecho estamos ya entrando que el miércoles salgo para Ecuador a hacer un video de mi propia vida trabajando en la construcción y todo eso. Alguna, un tipo de película, vamos a hacer de mi vida lo que es un adorador, que no importa el lugar donde se encuentra. El adorador en cualquier lado adora a Dios, en espíritu y en verdad. Como dice la palabra, que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No busca cantantes, cantantes hay muchos. Adoradores están buscando a Dios para estos tiempos. Algunas personas te han escuchado, has llamado la atención por eso, le has podido hablar de Dios. ¿Sabes qué? Eso a mí me ha marcado mi vida porque yo te trago en la construcción y muchas almas han llegado a los pies de Cristo. Amén. Así de esta manera, trabajando ahí, les hablo de Cristo. Hay unos que sirven a Dios, que están hasta casados, tienen sus hijos, muchachos jóvenes. Me dicen, tú eres mi padre espiritual, tú fuiste el que me hablaste. Porque yo no callo, yo no paro, nunca he parado. Donde quiera que voy, si mi camión se monta, como decimos así, un pasajero a trabajar conmigo, un ayudante, yo le hablo de Cristo. Y no se va a bajar de allí sin que yo no le hable de Cristo, que le predique el Evangelio. Qué maravilloso es escucharte y poder entrar en el mundo suyo de su tiempo laboral. Y que estas personas hayan llegado a los pies de Cristo en esos momentos donde Dios te estaba ministrando. ¡Wow! Eso es maravilloso. Hace unos días me llamaba una persona, me decía, tú no sabes quién te está hablando. Yo soy un pastor ahora. Yo soy un pastor, tú fuiste quien me llevaste a los pies de Cristo. Y eso me motivó y dije, wow. Y aún con una alabanza, muchas personas han sido sanas y salvas. Y han dicho, esa alabanza me tocó mi corazón. Y ahora yo sirvo a Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Ahora, ¿dónde realizaron el video oficial y cómo fue esa experiencia durante la filmación? Esa experiencia fue muy linda. Si usted ve ahí el lugar, fue Dios quien lo... Pudimos un regalo de Dios. Porque causa de la pandemia estaba cerrado. Y en eso, precisamente en esos días lo abrieron. Y una amiga del dueño de ese local le dice, andamos buscando un local. Pues yo mismo se los voy a donar a ustedes. Prácticamente no pagamos nada por ese local de eventos. Y fue algo maravilloso. Lo disfrutamos al aire libre, respirando a Dios mismo, montado, subido en una piedra, unas rocas. Adorando a Dios. Yo decía, todo se dio en el tiempo de él. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Queridos amigos, estamos conversando con el salmista Ronnie Colindres. Es un cantante de nacionalidad hondureña. Desde su niñez comenzó a sentir el llamado de Dios en su vida para adorarlo. Logró hacerlo en una de las iglesias de su ciudad adorando. Inspirado por las oraciones, comenzó a sentir el fluir del Espíritu Santo en él. Pero no fue sino hasta 1995 que llegó a los Estados Unidos y comenzó su carrera musical como salmista. Tú que recién te conectas, es el momento de que te quedes con nosotros y que compartas este programa que será de gran bendición para muchas personas. Estamos agradecidos de que se conecten a través de Facebook, Instagram, YouTube y nuestro sitio web. Seguimos acá con nuestro invitado. Ronnie, ¿qué se aproxima en tu ministerio? ¡Wow! Hay muchas cosas que están a punto de nacer. El bebé está a punto de nacer. En sí hay muchas cosas. Este álbum me ha remontado a muchas cosas. Me ha remontado a hacer muchas cosas para Dios. Anhelos en mi corazón. Hoy mismo estamos trabajando y empezamos a trabajar ya en este mes de septiembre con la infancia, con niños de bajos recursos en Honduras. Hay como alrededor de 100, 120 niños que van a empezar ya a trabajar con ellos en Honduras. Y es una pasión en mi corazón por servir a Dios y por llevar a los niños un regalo, llevarles algo que ellos no han tenido en su vida. Y estamos haciendo muchas cosas que ya estamos a punto también de empezar ya lo que es el ministerio también en Honduras. Lo que es ir a trabajar en campos blancos porque también no solamente somos adoradores, somos predicadores de la palabra. Vamos a predicar la palabra en diferentes lugares, en los campos blancos donde hay necesidad de predicar el evangelio. Y esto me está viendo muchas puertas, muchas puertas para avanzar en el reino, para llevar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Ronnie, ¿cómo se siente cuando esas vidas vienen ante ti y te cuentan la experiencia, cómo Dios transformó su vida, cómo llegaron a ser hasta un pastores? Entonces, eso debe ser algo fuera de nuestra capacidad humana, es algo sobrenatural. Sí, perdón, ¿sabes qué? Eso a mí, no hace ni el mes creo que me escribió esa persona, yo tuve que derramar lágrimas, derramar lágrimas porque verdad, el momento que él me lo estaba contando. Muchas veces el enemigo viene o quizás a ponerte trampas en el camino y a decirte, no eres nadie. O sea, ¿qué estás haciendo? Y cuando me dijo esas palabras, él, yo soy un pastor, tú fuiste ese causante para que yo le sirviese a él y ahora estoy pastoreando una iglesia. Eso me levantó mal los ánimos y eso creo que a cualquier evangelista, pastor, le pasa lo mismo, porque cuando te traen esa noticia, es verdad, mi trabajo no ha sido en vano. Hay frutos de lo que estamos haciendo, aún con la música y con el mensaje que llevamos a predicar, porque siempre yo sé que la música es una punta de lanza en mi ministerio para servir a Dios. Yo he visto cómo los enfermos llegan al altar y son sanos, tumores, desechos, cáncer desapareciendo en las personas. Y ha sido algo poderoso y todavía lo estamos viendo, aún en esta pandemia, aquí mismo, yo, aquí en mi casa, hay una casa de paz que se le dice, si lo nombramos nosotros, no se ha cerrado en toda la pandemia. Han llegado personas con la pandemia aquí, a que ore por ellos y Dios los ha sanado en este lugar. Y eso ha sido algo maravilloso, lo que Dios está haciendo con nosotros, el ministerio. Wow, desarrollándonos en este ámbito de cómo el evangelio llega a las vidas de estas personas a través de usted, Ronnie, un hombre que ha sido levantado de parte de Dios para poder llevarlo en cánticos, mensajes, en melodías. ¿Qué mensaje les puedes dar a la audiencia para que ellos también puedan percibir esas cosas, eso sentir que usted hoy nos está compartiendo como forma de testimonio? Sí, la motivación que le puedo dar al pueblo, yo sé que hoy en día ha entrado un espíritu de apatía, están enfriándose a causa de lo que está pasando en el mundo. Yo vengo animales en el nombre de Jesús que se levanten, los adoradores que se han quedado allí escondidos, como cuando Elías tuvo que meterse en una cueva allí, que salgan de la cueva, que salgan de ese lugar. ¿Sabes que el Espíritu Santo me lo dijo a mí? A mí me lo dijo, no vas a cerrar tu casa de paz, porque tú eres el que hagas la cara por mí. Tú eres el representante mío aquí en la tierra, yo no quiero que tú seas una vergüenza para mí, me lo dijo. A mí, personalmente me lo dijo, me lo habló, y yo no voy a cerrar la casa de paz. Y muchos, muchos, yo los insto, los animo, hasta pastores están viéndome, si se han detenido por causa de lo que está pasando en el mundo, este es el tiempo de mostrarle al mundo a quién servimos, al Dios que servimos, al Dios de los milagros, que no ha pasado de moda, que eres el mismo de hoy y por todos los siglos. Y es ese Dios, ese mismo Dios está con nosotros, Él no te abandona, no nos ha dejado, no estamos solos. ¿Por qué podemos nosotros dar la espalda a Dios? Si Dios está con nosotros, la palabra, ¿quién contra nosotros? Si Él está contigo, contigo y conmigo, ¿quién? ¿Quién puede hacerlo frente a nadie? Nadie. Y eso yo les animo. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo próximo para el ministerio de Ronin? Lo próximo ahora, estamos trabajando sobre este nuevo álbum, que estamos reciente, que está saliendo de la olla, es hacer el nuevo video click, el tercer video, que como le estaba diciendo, me adelanté un poco, salimos el miércoles para Ecuador, empezar a trabajar ya con un, con este, casi mente es un promotor de cineasta, cineasta, donde vamos a trabajar con él, actuando, con personas actuando en lo que es la, el video, prácticamente va a ser una película, porque a mí Dios me lo mostró, no voy a hacer este video por hacerlo, sino que Dios me habló, y yo a veces lo dije a mi productor, yo siento que vamos a hacer un video no normal, sino vamos a hacer una película, y cuando él me dijo, vamos para allá, vamos a trabajar sobre ese video, ya va a ser ya con, actuando, haciendo las cosas en otros niveles, para Dios, y eso me está motivando, me siento contento, alegre, porque ya estamos ya a un paso para llevar a cabo este tercer video click. Bueno Ronnie, bueno Ronnie, nosotros vamos a hacer partícipe, ayudándole para que su música, siga siendo escuchada, expandida, a través del mundo, esta es tu casa, acá en OVM Radio, OVM TV, y seguimos, seguimos juntos, llevando el evangelio, ustedes parándose en la brecha, y haciendo todo lo que ustedes hacen para la gloria de Dios, en forma de música, en forma de videoclips, que les dan la oportunidad a las personas a ver la historia, a conocer que es lo que está detrás de estos bellos temas y mensajes. Quisiera que nos contaras Ronnie, en qué otras plataformas has decidido compartir tu música, para que hoy no las dejes saber, y dónde te podemos contactar, si hay un número de teléfono, o alguna información, algún dato, que tú también puedas dejarle saber a todos nuestros radio oyentes y televidentes. Amén, sí tenemos, estamos en las plataformas de YouTube, como Ronnie Colindres, YouTube, Facebook, e Instagram, y como Ronnie Colindres Music, ahí estamos, ahí oficial, ahí pueden encontrar toda mi música, hago mensajes y de todo, de ahí, de eventos donde hemos estado anteriormente, ahí me van a encontrar, y estamos para hacer, y también mi número de teléfono es 786-417-9242, 786-417-9242, ese es mi número. Maravilloso, muchísimas gracias por este tiempo Ronnie, esperemos verlo muy pronto en otras de nuestras ediciones, programaciones acá de la estación, muchísimas gracias, muchas felicidades. Gracias, gracias mi hermana, muy amable, gracias. Bendiciones. Bendiciones, gracias a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, y todos esos oyentes que cada día, pues, se aumentan en nuestras programaciones, gracias por compartir nuestros programas, es algo que a nosotros nos honra muchísimo, el poder servirles a todos ustedes. Como dije anterior, y lo vuelvo a decir con mucho gusto, que nos sigan en las redes sociales a través de Facebook, estamos en OVM Radio, estamos en Instagram, OVM Radio La Primera, en nuestro canal de YouTube, OVM Radio, y nuestro sitio web en www.ovmradio.com, donde van a encontrar mucha más información de nuestro invitado en este programa tan especial para todos ustedes. Nos vemos en la próxima edición de este bello programa, compartiendo la visión. Bye, bye. Este fue tu programa, compartiendo la visión, bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión, o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa, compartiendo la visión.